¡Hola a todos! ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Arrancamos un lunes con mucho del clásico, del fútbol y del básquetbol. Lo que ha sido un fin de semana celeste, porque 9 de julio de Morteros comenzó el día viernes con un homenaje, fiesta y además terminó ganando un partido por mucha diferencia entre su clásico rival. Tuvo de todo la noche del viernes, tuvo un marco de público espectacular, tuvo emoción, tuvo un partido también para disfrutar y también se sintió como aquellos en los años 90 cuando la gente de Atenas de 9 gritaba se siente, se siente, el palo está presente, vaya si estuvo presente. No solo él, sino toda su familia allí disfrutando de cómo ha quedado ese hermoso polideportivo Carlos Alberto Ceruti. El domingo clásico de la ciudad de Morteros, un resultado bultado de 9 sobre tiro, pero podría haber sido más si no estuviese Ricartes. Seis pelotas magníficas tapó el 1 de tiro federal. Impresionante cómo le generaron situaciones a tiro que casi no generó nada en los 90 minutos. Un partido que se fue desvirtuando también por jugadas polémicas de las cuales estaremos hablando aquí, además de los tres goles de jugada colectiva muy, pero muy buena. Saludos a los chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien, un lindo fin de semana, más allá que el deporte motor no pudo tener actividad, pero bueno, hubo de todo, ¿no? Y el fútbol siempre se acapara gran parte de la atención, yo creo que también para los morterenses la reinauguración del piso o el nuevo piso del Ceruti ha sido un hecho muy destacado, bien marcabas, qué lindo el marco de público. Bueno, tendremos mucho para hablar, ustedes estuvieron en el clásico, yo lo seguí atrás de la tele, y que arranque de nueve, ¿no? Siete goles a favor, cero en contra. Aparte, ¿con qué rivales? Claro, es un atenuante. ¿Con qué rivales? El clásico siempre tiene ese plus. Y las formas también. Las formas. Las formas, porque fue muy superior en los dos partidos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, estaremos analizando eso, tiro tuvo más expulsado que situaciones de gol. Sí. Es más, yo no sé si conté alguna situación de gol, si aproximaciones. Sí, hay un remate de Varaldo. Hay un centro, hay un remate que son aproximaciones. Que fue el... Situaciones de gol. Que la única que se tiró la queró. Sí, exactamente, que cae por arriba el travesaño, pasó cerca, pero no... Pero fue un... No, no. Una aproximación. No llegó a ser una situación. Viene producto de un error de... Se chocan los defensores de nueve y le queda a Varaldo la... Pues le costó todo. Vamos a hablar, mientras veamos el compacto, un minutito nada más, de las situaciones. La verdad, me gustó el marco de público. Qué lindo. La noche fue espectacular. Muy bueno. Tenía un poco de miedo, lo voy a ser sincero, no por el... A ver, por el clima, el clima está espectacular. Pero viste que se está viviendo un tema raro con el tema del dengue. Y sobre todo las actividades del aire libre, muchos jugadores afectados. Se puede decir el otro día San Jorge Brickman, en el básquetbol nueve volvió Martín. Martín, Martín no sabemos si bajó o no, es flaco así, pobrecito. Pero muchos de los que tuvieron y nos cuentan, la verdad, Fer, que está ahora manejando los controles, nos decía, muchos han bajado de peso, pierden energías, es un proceso largo de recuperación. No es que en el COVID algunos la pasaron mal, no quiere decir que no. Pero en el COVID, viste que la mayoría, el gran porcentaje, era un día, dos mal. Y ya está, ahora este plancha. Agregar a todo eso que decías, creo que anoche, por lo menos en lo poco que ya hemos jugado, y va a tener que haber mucho para superar el mejor gol del año. Mañana con tiempo seguramente lo vamos a ver. La jugada colectiva de nueve, en el primer gol, la jugada colectiva fue extraordinaria. Arranca por derecha, va por izquierda, vuelve al otro sector, y después la culminación es extraordinaria, con una definición exquisita. Algunos de los condimentos que seguramente también mañana charlaremos con Fabrizio, siempre el clásico deja mucho para charlar, ¿no? Sí, más este. Más este. Fue típico, yo creo que en la superioridad de un equipo con otro, ¿no? No sé si ustedes lo notaron, los últimos clásicos no, eran más bien parejos, los clásicos son cerrados, pero en este caso se notó totalmente. En la previa tenía miedo a ver quién tenía más tenencia de pelota, por el momento. Sí, claro, yo pensé en un partido disputado, un partido, a ver, que no se iban a... Bueno, yo creo que Acuña le pagó con el mismo veneno a Mina, que es la tenencia de pelota, ¿no? Tiro porque lo destacábamos siempre. Por ahí, le faltaba un poco de profundidad, pero ¿qué era? Tenencia y armado de jugadas. Exactamente, tenencia y tratar de dominar el juego. Bueno, ayer del primer minuto... Quizá la diferencia está puntualmente en que fue nueve mucho, muy directo. Directo, sí. Muy directo. Yo creo que eso nos sorprendió al giro. O sea, eran cuatro o cinco toques y enseguida al espacio, enseguida al espacio. Saltó línea media todo el tiempo. Jugó con los delanteros directos. La verdad que lo hizo correr constantemente. Y eso generó ocho situaciones de gol clara. Vamos a verlo. Más o menos. Vamos a empezar a contar. Vamos a verlo. No vamos a hacer el ping-pong como hacen todos nosotros, vamos a ver. Porque Ricarte fue, después de Agustín Gaido, una de las grandes figuras. Coincido, lo de Gaido fue extraordinario. Y hubo puntos altos, varios. Sí, varios. Compartimos imágenes. Allí estamos viendo los primeros minutos. Fíjense, a los dos minutos, esta situación de gol. Aquí podría haber cobrado la falta. Deja seguir muy bien. Pero fíjate cómo le gana la espalda. Pero fíjense que no persigue la diagonal. ¿Cómo saca el pie? Es un concepto. La diagonal se persigue en esto. Fíjense. Fabi, es muy difícil cuando te firen, ustedes saben más que yo, al lado del pie del arquero. Sí, 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 es terrible. Acá la primera amarilla de Penasino, que está bien. Fíjense que iban, menos dos de 17. Fíjense cómo sale la contra de nueve, rápido. Agustín Gaido, pum. Penasino lo corta, el árbitro cerca. Tenía amarilla que hacía poquito, se vea duda. Para mí también, hubiese sido otro jugador, no sé si se anima a expulsarlo. Pero es un chico que recién arranca y... Se sintió el botín con botín. Pero eso también incide a veces. Ah, no sé. Fíjate los espacios que tenía nueve. Sí. Está bien, ya acá tiro con diez, ¿no? Aquí, otra más. El cabezazo que se va de Bach por arriba. Bach que moviliza la mitad de la cancha. Ahí viene, es el gol. ¿No? Esta es la parte final. Sí, esta es la parte final del gol. La parte final, mirá que ese toque. Qué golazo. Nace de un toqueteo allá en el fondo. Conté doce toques de derecha a izquierda que termina la jugada de Gaido, una combinación. Fijá ese toque, pero mirá que táctico tiro. La cachetada de Cabrera para asistirlo. Y lo que pasa es que cuando los laterales se montan en ataque, nadie sabe quién lo debe tomar. Gaido y Cabrera participaron los dos en los tres goles. En las partes finales. Esta es muy buena. Creo que fue, para mí, un cabillazo también. Y la tapada de Ricarte. La mano. Mirá cómo estaba con el gol. ¿Y qué quiere? Impresionante, ¿eh? Nuevamente Gómez. En ese momento, tiro estaba a knockout. Sí. Sí. No podía, no podía en cualquier momento llegar al segundo. Mirá esta otra. Esta es muy buena también. Volati, este, ¿no? Volati, el que cede para Cabrera. Para Cabrera, sí. Tienen una marcha también los de arriba de nueve. No, aparte son muy muchos. Te encaran. Y muy buenos. Sí, te encaran. Allá está. No vimos la... Este es el segundo tiempo. Lo primero que pasó con Rodrigo Meyer, que no estaba en cuadro de la jugada. Había amarilla a instancia de las del árbitro asistente. Acá todo el banco de tiro reclamando. Ya hubo también un encontronazo entre los dos bancos. Aquí la vamos a ver, porque en esta entra en cuadro, fíjense, a Gómez, allá con Meyer, Ignacio. Y ahí viene el codazo. Lo fueron a buscar para ver si se lo podían llevar. Se escuchó. Entró como loco. Pero fíjate que el árbitro se da... No sé si no nos alcanza a ver el árbitro. No, el árbitro no ve lo ve. Me parece que sí. ¿Vos sabés, Juan Manuel? ¿Y esto? No, la verdad que no me gustó esto. Porque se tiene que llevar tranquilidad. Acuña, no sé, ahí cuando le mete el dedo en el pecho, la verdad no está bueno, porque el clima estaba caldeado. Con tanta experiencia que tienen los dos, ¿no? Sí, ya había pasado, parecía lo peor. O sea, ya estaba la expulsión, todo. Ahí se picó el partido. Y se da esta situación. Ahí estaba picado el partido. Claro, por eso, pero ya... Partido tranquilo, ¿no? Vos lo tenés de afuera hacia adentro, tenés que tranquilizar. Sí, tal cual. Realmente la calma. Aquí, el empujón, la primera amarilla de López, que empezó de lateral y terminó como volante central y que... dos amarillas evitables. Ostros. Esta es la de Volatis. No, esta es terrible. Este de Volatis, terrible. También buena respuesta de Ricarte. Tajadona, tajadón de Ricarte, ¿no? Acá vamos a ver la segunda amarilla, sí, de López. Llega tarde, pierna arriba, tenía hace un ratito la amarilla. Deja seguir bien el árbitro, la contra, después no termina en nada y termina se molestando, la segunda molestación, bien empujado. Exacto, pero picate, picate. Con muy pocos minutos de diferencia entre una amarilla y la otra. Pero pudo decir roja directo. Sí, directo, para mí no pudo decir roja directo. Te puedo hablar de eso por la cantidad de partidos. Gaido inició la jugada tocando para Cabrera, toca para Quiroga y Quiroga, fíjate, remate seco y cortito. Casi sin recorrido. Fíjate lo... Tercero en el campeonato de Quiroga. Mirá, retorno para... En dos partidos. En dos partidos. Mirá, te paca seco y lo vence. La agarra con el empeine, ¿no? Le pregunto si buscó el primer palo, me dice que sí. Otra vez Gaido participando de la jugada cachetada de Quiroga para Cabrera. Tres toques, te minen gol nueve. Tres toques, te minen gol, claro. Iba el espacio, fíjate que Gaido picó. Cada pica hacia adelante era una situación de gol. Mirá. Fíjate, ¿ves? Acá no hay control, hay toque. Que dos jugadores recuperó nueve para el juego de nueve, que son Gaido y Quiroga, que fíjense que estamos hablando de que deja muy diezmado a sus rivales, ganándole el nueve, Freire, uno de los, para mí, los candidatos, más allá del arranque, uno de los candidatos, además, por la doble conferencia, ocho llegadas. Hubo también una tapada más en el final de... Ah, a Córdoba. A Córdoba. Que la verdad... Ocho llegadas mano a mano. Sí, no, no, clarísimas. Son jugadas de gol. ¿Jugadas de gol? Sí, sí, no fueron remates de afuera del área. Claro, hubo así, un centro pasado, un remate. No, 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 fueron situaciones de mano a mano. Hay dentro del área de frente al arco, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que una superioridad en lo futbolístico, más allá del resultado en lo futbolístico. Uno puede decir, si advirtió el partido con la expulsión rápidamente, sí. Sí. Porque cambia todo. Sí. Creo que el momento que el tiro empezó a un poquito a dividir la pelota. Pero ya en el arranque no había demostrado otra propuesta. No, la tenencia. La tenencia. La jugada clara de los dos minutos. Al minuto y medio, dos minutos, tuvo el mano a mano de tiro. Exactamente. Fíjate que la expulsión llega por el juego de nueve, que lo deja mal parado a tiro defensivamente y tiene que casi cortar por obligación porque se venía un contragolpe mano a mano. ¿Y la expulsión a qué minuto fue? 17. 17. En esos 17 minutos fue abrumadora la superioridad de nueve, once contra once. Después creo, también tiene que ver que montaban los volantes, los laterales a zona de volante, entonces le hacían una superioridad muy grande a los volantes de tiro con el esquema que quiso implementar. Estamos hablando de que el primer tiempo jugó muy bien, pero en el segundo tiempo, estamos hablando de un segundo tiempo que los primeros 20, 25 minutos no hubo juego por todo lo que veíamos. Es como que Vite le da el quesito, el ratón le daba nueve. Tenía la pelota allá en el fondo para que tiro salga. Y después sí hubo algún arresto individual, lo de Varaldo. Sí, pero muy lejos. El sacrificio de Volken. Sí, Volken. Volken se los corrió a todos, pero nada más que eso. Y nueve colectivamente, perdón Juan Manuel, creo que nueve colectivamente, más allá de lo que fue el primer partido, yo lo vi muy aceitadito, muy bien en los relés. Es que tiene una idea clara. Tiene una idea clara. Los dos que vienen son dos jugadores que ya estaban. Creo que era un pico también. Era un jugador que por algo Acuña lo pedía tanto. No, incorporaciones. Cuando decimos incorporaciones o refuerzos. Refuerzos, son refuerzos. Torres no hace alarmado al juego, quizás a lo mejor en el juego corto, salida con el pie con el arquero. Lo probaron bastante anoche. Imagínate que no necesitó que Volati sea figura para ganar tan ampliamente. Volati jugó un partido correcto, pero no necesitó que Volati sea la figura. Estamos hablando de uno de los mejores jugadores de la liga. Que Volati por ahí todavía, yo lo que vi en el primer partido, como es que hasta ahora cumple. Pero de lo que esperamos de él, creo que todavía le falta soltarse. Las camisetas no son iguales también. Las responsabilidades. Lo que pasa es que cuando vos tenés un equipo, juegan todos seis puntos. Sí, sí, sí. Es mucho más fácil que sigues a ganar. Pero Bovesquillo se destaca, Cabrera se destaca, o sea, Gómez. Y creo que encima, imagínate que falta demostrar él todo el repertorio que tiene Volati. Sí, cuando tenga eso, un poderío ofensivo muy grande, ¿no? Decía lo de Gómez, bueno, o las expulsiones. Ojo que hoy, después de la primera fecha, roja derecha, fueron tres partidos. Algo dice Acuña de la expulsión. Y a Gómez dicen cuatro. Porque fíjate que a uno le echan a Rascaeta, uno puede decir, lo charlamos todavía, pobres chicos, innecesariamente 80 metros de su arco. Sí. Ganando 4 a 0. Ganando 4 a 0. O también por una situación muy parecida a esta, ¿no? Sí. Con golpes. Contaron cuántas veces tácticamente tuvo que cambiar tiros por las expulsiones o por el inicio del partido por el rival. Es impresionante lo que cambió tácticamente. Obligado. En el arranque a mí me sorprendió los dos torres. Eran dos tiempos. Arriba Volken y Vega. Después, López, con la expulsión en el segundo tiempo, cuando se rellena, pasa a jugar volante central, quizá su posición natural. Y hace tres cambios en el entretiempo. Sí, hace tres cambios. Pucheta pasó por dos lados. Pasó como volante por derecha, lateral por derecha y después otra vez como volante central. Exactamente. Baraldo lo mismo. Baraldo también es otro de los... Perdón, no Pucheta. Baraldo, Baraldo, Baraldo. En el entretiempo, cuando van al entretiempo, el entrenador, en este caso Mina, lee el partido. Entonces trató de fijar, claro, tres cambios y tratar de acomodarse un poquito para no sufrir tanto y ver, porque todavía uno a cero estaba en partido. Creo que lo contuvo los primeros 10 minutos, lo contuvo. Después vinieron las expulsiones, vinieron todos, entonces ahí, pero después con la otra expulsión ya no... Sí, no me gustó. Lo que pasa es que tenía que ir a buscarlo también, no tenía argumentos para ir a buscar el partido. No me gustó para nada lo que pasó en los bancos, pero para nada lo que pasó en los bancos, para nada. Le hace muy mal el espectáculo. Después lo que pasó en la expulsión de Gómez, que no haya recibido una tarjeta roja ningún integrante del cuerpo técnico, entraron a la cancha. ¿Fue en ese tumulto o en el anterior caso? No, en el anterior caso. Se da más cuando piden la expulsión de Gómez. Claro. Porque seguramente vieron el golpe de Gómez. Sí, porque estaba en la línea del banco. Exactamente. Pero ingresaron acá, hubo empujones de los dos lados. Bueno, lo mismo pasa cuando llama por Rodrigo Meier. Bueno, ese es el punto que quería tocar. Para mí, si el árbitro llama, lo tiene que expulsar. Si el árbitro asistente. Claro. Si llama, lo tiene que expulsar. Yo creo que condiciona, a mi entender, me parece por lo que uno estuvo en el fútbol, condiciona el hecho de que el asistente estaba en el banco. Y después lo condiciona... No, Claudio, ojo, esto lo hablo empíricamente porque, a ver, no tendría que condicionar. Pero creo que en la jerga futbolística condiciona el hecho de que estaba justamente adelante del banco. Y también lo condiciona la expulsión de Gómez. Más allá que fue muy grosera porque se escuchó el golpe. No, sí. Y la de Gómez, la podemos ver. Se ve ahí. Se ve, claro, la agresión. Después seguramente mañana la veremos con más tiempo en la lupa. Creo que hasta el árbitro escucha el golpe y se da vuelta rápidamente. Sí, sí. Se escuchó, Claudio, de la platea. Sí. El tema es que después, con semejante tumulto, el primero me refiero, ¿no? Sí. Una sola amarilla. Entonces, ahí liberás a que después pases la segunda vez más todavía. Exactamente. Es así. Es así. Y más cuando expulsó a Penasino. Sí. Y de acuerdo al resultado son las tarjetas. Sí, también. Vamos a ver. Palabras de protagonistas. Obviamente los de tiro no hablaron después de la rota. No lo hacen cuando ganan. Así que tampoco lo van a hacer cuando pierden. Hablábamos con la gente de 9 de Julio de Morteros que esto decía. En su momento, cuando el partido no estaba definido, los equipos tienen una propuesta de pensar siempre en el arco de enfrente. Las expulsiones desvirtuaron un poco el partido. Pero bueno, en su momento, cuando el partido no estaba definido, tomamos algunos riesgos que normalmente uno toma. Pero bueno, la diferencia para ir a buscar el segundo gol, bueno, la diferencia del primer gol nos hacía tomar ese riesgo de sostener, de jugar abierto, de seguir insistiendo con lo que habíamos planeado y lo habíamos trabajado para venir a jugar acá. Por el momento salió, creo que el primer tiempo fallamos mucho, erramos mucho, le dimos vida a tiro. Y el segundo tiempo, cuando el tiro nos podía complicar, seguimos con la idea de seguir teniendo amplitud en el juego. Bueno, eso hizo que encontráramos el segundo y el tercer gol. Creo que el resultado está bien. Pero bueno, posiblemente no sea la diferencia que hay entre estos dos equipos. Pero bueno, hoy nos vamos contentos porque vinimos a ganar. Trabajamos toda la semana para plantear el partido que salió, obviamente desvirtuado por las expulsiones. Pero bueno, nosotros nos vamos contentos porque conseguimos lo que veníamos a buscar. Hemos perdido dos jugadores, posiblemente con dos fechas de sanción. Entonces eso perjudica al grupo, al trabajo, a las virtudes que puede tener el equipo. Pero bueno, son situaciones a corregir, así que siempre hay cosas para mejorar. Así que bueno, primordialmente felicitar a los jugadores por lo que hemos hecho. Por lo que intentamos hacer, a veces bien, a veces mal. Pero creo que la primera parte, si estábamos un poquito más finos, lo podíamos haber definido antes. Volvemos al club después del año pasado. Arrancamos bien el año con una victoria. Segunda fecha del visitante con el clásico. Sabemos que un gran equipo tiene grandes jugadores. Y yo creo que lo hicimos de la mejor manera. Por ahí cuando nos expulsan a Enzo, se emparejó un poco el partido. Así que nada, después supimos manejar los tiempos, la pelota. Y yo creo que hemos sido justos ganadores. En el duelo con Ricarte, en el primer tiempo, parecía que no podías. Te tapó dos magníficas. No, Mauri Ricarte es un excelente arquero. Yo estuve hablando hoy con los chicos de tiro, con algunos chicos que conozco. Los dos mano a mano los tapó bien él. Los tapó bien él. Excelente. Es muy buen arquero. A mí me gusta. ¿Y después en el segundo buscaste el primer palo? En el segundo busqué el primer palo porque estaban todos tapando el segundo. Y dije, va al primer palo, donde sea. Uno ve el lateral que entra al área, no se lo espera. Y bueno, gracias a Dios pudimos hacer una buena jugada, una jugada colectiva. Donde pude terminar en gol, pude tener la frialdad dentro del área para poder definir y poder abrir el marcador. Bueno, vos sos un lateral mentiroso. Sabés jugar de volante, sabés jugar de todo. Sí, bueno, sabemos que no me gusta ir para atrás, que me gusta ir para adelante. Eso sí, pero bueno, la verdad que con el oficio de poder hacerlo, de poder ayudar al equipo en la posición que se necesite. Hoy me toca hacerlo de lateral y bueno, lo vamos a hacer de la mejor manera. Vamos a ponernos el overall cuando haya que correr y cuando haya que jugar, poder ser una de las opciones, una de salida para poder hacerle llegar la pelota a los delanteros. Cuando uno no aparece, aparecen los otros. Y bueno, eso está bueno para darnos confianza, para seguir trabajando y poder hacer mejor las cosas que venimos haciendo bien y poder corregir lo que venimos haciendo mal. Allí, palabra de protagonistas. Después del partido, la verdad que Agustín fue la gran figura, no por el gol. Un gol de antología para un clásico, como decías, vos contaste, te pusiste recién a contar los 12 pasos. Sí, pases. Y arranca del otro lado, ¿no? Sí, arranca del lateral por derecho. Arranca del otro lado, vuelve a marcar. Es un lateral moderno, porque montó hacia adentro, o sea, jugaba por afuera y por adentro. Ya van varias veces que tiene eso, ¿no? De arrancar. A veces no la sorpresa por lateral, habitualmente vemos que la sorpresa es por afuera. Como él tiene manejo y volante, hace mucha ola diagonal hacia adentro y 9 tiene la ventaja de que juega con mucho por afuera. Cabrera, Quiroga, Gómez y hasta Volati. Entonces te dan esa posibilidad de seguir teniendo uno afuera. Y también con Quiroga ellos juegan de memoria, o sea, cuando uno se tira afuera va por adentro, se busca, son socios, tienen precisión. Entonces, bueno, hicieron, la verdad que sorprendió. Pasa que trajo las frangas completas, ¿no? Sí. Quiroga, Gaido. Igualmente el entrenador les da la libertad. Bien Peralta también ayer. Peralta pasando muchas veces con Cabrera. La verdad que interesante también ese stand-up. Estarán bien todo 9. Sí, sí. Yo creo que a 9 le salió todo y a tiro no le salió nada. Sí. Pero 9 también forzó la situación. Ni hablar, pero digo, está bien, pero a 10 no le salió nada. Acá me marcan una jugada que también, a ver, viendo cómo venía dirigiendo el árbitro, para mí es amarilla. Una infracción en la cual es amonestado Marcengo. Me pregunta si no me pareció roja. Sinceramente... Sí, me acuerdo cuál es la jugada. En primer tiempo. Yo creo que también, si interpreta esa como roja, posible roja, tenés que analizar la de Facundo Gallo también. Sí. Que va decididamente a chocar. Sí. Y choca arriba a las 50. No, y después ver la de López, la segunda amarilla. Era roja. Sí, el árbitro va también, vamos. Sí. Sí. Va piloteando. La de Rodrigo Bello no puedo decir que fue, si coincido o no. Me llama la atención cuando coincido con Fáritu. Cuando te llama una asistencia habitualmente... Sí, pero hay que ver qué es lo que le dijo. Porque dice, a lo mejor lo empuja, le dice, le metió un empujón. No te llama. Pero no te llama, Luca. Sí, no, no. Para mí tampoco. Tiene que haberle dicho, lo golpeó. A ver, tengo que ser sincero, no la vi. No, no, no. No la pude ver. Estaba por sacar Franco, perdón, sí, Peralta. Estaba por sacar el lateral derecho. La mirada estaba allá. De hecho, las cámaras estaban allá. Y no se tomó por otra. Por eso no es que no está por... Y la de Gómez se ve claramente. No, la de Gómez. La de Gómez está... Yo tampoco la veo. Pero después cuando la cámara... Bueno, ahí se ve claramente. Claro, por eso. Se ve claramente. En la televisación se ve. Bueno, como decías vos, ¿no? Atento a las sanciones. Sí, ahí Acuña decía, dos partidos. Si él se refiere a Rascadeta, le dieron tres. Tres. Hubo, Roja Directa, tres, tres, tres. Y cuatro a Mondino en la reserva. Sí, a Mondino. Se demoró un poco el tema de las sanciones el otro día porque hubo un corte de energía en Córdoba de siete horas y no está ni en el sistema. Claro. No se dieron el informe. Por eso llegó un día después. Este tema de la... ¿Se acuerdan que ya lo habíamos hablado el año pasado? Que era que le expulsaban también muchos jugadores nueve. Sí, el año pasado. Él lo dijo. Algo... No sé si me lo dijo con el micrófono o fuera de micrófono. Sí, sí. Tenemos que corregir algo. Es una situación rara porque son expulsiones. No son de juego. De decir, bueno, fuiste a buscar una pelota abajo. Dividida. O dividida. Y digaste tarde. Claro. Llegaste tarde. Viendo las dos de inocente. Sí, sí. Las dos expulsiones. Lo de Gómez es raro porque generalmente en esa situación porque le... Entró. 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 Le faltó ahí el potrero de decir, esperá otro momento. De caliente. La que se dice de caliente porque no esperó ni 20 segundos. Sí, ya venía de un minuto antes. O sea, porque de última, en ese momento actúas, te tranquilizás porque sabés que se te sale la cadena porque no te gusta que te... No, más vale. Pero ves esperado otro momento y no ese en el sentido de hacerse sentir, ¿no? Y las expulsiones de tiro, que son doble tarjeta amarilla pero con pocos minutos de diferencia entre la primera y la segunda en los dos casos. Tarjetas amarillas. Las tarjetas amarillas. Habla de lo desconectado que estaba tiro. El desconcierto. El desconcierto, hacen un full y a los tres minutos volvés a hacer un full. Si Penasino y Lucas se paran ahí, no pasa nada. Aparte de Gómez la puntea larga de pelota. Sabés que iba a pasar. Ahora, quedó él, creo que sobrando de un tiro de esquina. O sea, eso también. Una observación para hacer que me están haciendo acá y creo que ayer no la dije, estuve a punto de decirla. Me llamó la atención la cantidad de gente que hay en los bancos de suplentes que no tienen nada que hacer. Yo hace 20. Que habitualmente son cuando vos estás en masa, que uno grita una cosa, la cantidad de gente de acá me pasa, más allá de los integrantes del cuerpo técnico, un montón de gente que estaba en la zona baja. Que habitualmente eso tiene que prestar atención. El árbitro y sobre todo el cuarto. A nosotros la liga, correctamente, nos pide que hagamos una credencial de la liga, no del medio, para que vos puedas acceder un ratito antes para hacer la nota correspondiente. Y vos te encontrás muchas veces, y este ha sido otro de los casos, hay un montón de gente ahí en los bancos de suplentes. Muchas, pero hay partidos, generalmente la mayoría de los partidos no pasa nada. Que la mayoría que está fuera de la planilla puede decir cualquier cosa, porque si lo corren, no lo suspenden. ¿Por qué? Porque no está en planilla. Pero no es la cancha de tiro, la de nueve. En todas. En todas. En todas las canchas pasa siempre. Hay que tratar de tener un poquito más de criterio de eso, porque después cuando pasan estas cosas, después puede ir que se te vaya todo en las manos. Ayer, por un momento, muy rápida la policía, muy rápida la policía, cuando los dos técnicos se ponen los dos dedos en el pecho, muy rápida, que ahí aparece un efectivo que era una torre, y dice, muchacho, cada uno en su lugar. Tal cual. Porque se podría haber pasado a mayores. Entonces, no está bueno lo que pasó, lo que no es el Clásico, la verdad, seguramente mañana analizaremos mucho más de este partido, un poquito más detenida las jugadas polémicas. Y le hizo bien la suspensión del Clásico anterior. Sí. Por la convocatoria. Porque si era un juego una semana antes, o 15 días antes, me parece, ¿no? Ah, pero el marco de Pulco. Muy lindo. Hermoso. Muy bueno. La noche acompañó. Un escenario. Estaba todo lindo. La cancha espectacular, impresionante. Ah, la verdad. Estaba todo lindo. Más de mitad botín se clavaba en el... Sí. Pero por eso dolió tanto esa situación que hubo de tumulto, que es lo que afeó un espectáculo que fue, de principio a fin, muy, muy lindo. Sí, no había... Como que tuvo todos los condimentos clásicos, ¿no? Sí. No había incrementado los vientos para la hinchada, las sorpetas. Muy bien. Hombre, ya las habían comprado hace mucho. ¿Eh? No, ya estaban, no, no. Nada más que el tema era que no sabían que hay que encontrar gente que las sepa usar. Claro. Fácil. No, pero muy bien, compadre. Sí, no, lo que pasa es que no las puede tocar cualquiera. Claro, toca una flauta vos. No. Yo no aprendí a tocar ni el tenis, ni el timbre. No son de la hinchada. Ah. Esos son contratados. Claro, puede ser de algún grupo de cuartel. Está muy bien, me parece. Toda la banda. El árbitro estuvo rozando lo impecable. Esto dicen de la liga. Está bien. Usted lo marcó, estaba Arduzo viendo el partido. Tuvo sapiencia y espalda de sobra para manejar el partido. Nadie. Sí, era una baliza o era Arduzo. Nadie de los que estaban dentro de la cancha colaboran para que fuera un partido normal. Eso es cierto. Sí. Sí, nada más. Y lo terminan de decir ustedes y lo hicieron ya anoche. Sí. ¿Por qué me mira así? Termina de leer el mensaje. Si se le hubiera escapado el partido de las manos, no terminaba. Lo único en su contra es la cantidad de gente dentro de la cancha. O sea, Dani, lo charlamos mil veces esto. Pero eso depende de él y del encargado del operativo policial. Y del cuarto árbitro también. Sí. Recuerde decir, ¿usted qué hace? Luca Abramardo no está en planilla. Afuera. Afuera. Listo. También yo creo que tampoco es... O sea, está bien. Decimos qué viene el árbitro. Pero tiene que ser algo normal. ¿O no? No, el árbitro cuando pasa... O sea, nosotros estamos haciendo alarde de que el árbitro estuvo... A ver, Fabricio. Lo que pasa es que hubo un par de hechos que tenés que manejar... O sea, que fue un partido... Sí, sí, sí. Pero... Para mí el árbitro estuvo excelente hasta la jugada de Rodrigo Meza. Después de ahí empezaron algunas cosas que la circunstancia de todo lo que pasaba afuera, lo que pasaba adentro, tenés algunas cosas para cuestionar también. Pero nada directamente con el resultado. No, no. No, porque es inobjetable. O sea, lo futbolístico... ¿No hay duda en las expulsiones? Futbolístico es inobjetable. No, no. No, lo expulsión no hay duda. No, para mí, desde el punto de vista futbolístico... Mañana vamos a la lupa, porque acá en la rapidez de los lunes, pero se ve claramente, insisto, el árbitro escucha o el golpe o lo ve, porque se da vuelta automáticamente. Es más, ¿no saben si ustedes se acuerdan de la primera jugada que se agarra Marcengo con Mecher? Sí. Que se agarra, se pegaron... Claro, en el primer corner creo que fue. Exactamente. Creo que ahí estuvo la... no sé si bien tú, pero trató de acomodarlo. Físicamente muy impecable, corriendo todo, siempre se agarra. No, no, físicamente, así como a veces decimos que no vemos árbitro... Pero hay algunas cosas que... déjame no coincidir. Pero es corriendo al fútbol, Juan Manuel. Sobre todo en el segundo tiempo. También entiendo lo que no colabora, en este caso lo de adentro. Son todas sus opiniones, pero acá, yo creo, ¿no? Si alguno no está de acuerdo con algún fallo, nada condice con el resultado del partido. No, no, no. Por eso yo creo que está bien lo que hicimos, de analizar futbolísticamente lo que fue, la superioridad de 9 sobre tiro, eso está claro. Después empezamos a desarmar y decir, esto pasó, pero fue muy superior 9, lo pudo plasmar en el resultado. También coincido con Acuña, no es la diferencia que hay entre tiro y 9. Para mí no es la diferencia, pero que a tiro no le salió nada y a 9 le salió hasta por demás. Yo creo que Acuña, muy aceitado se lo ve a 9. Se sintió cómodo. Sí, muy, muy cómodo. Sí, encontró el partido rápido. Yo para mí lo sorprendió. Sí, encontró el partido rápido. Realmente protagoniza los partidos desde la tenencia. Y después lo otro, que no fue que 9 le sacó la pelota nada más, sino que fue profundo. Sí, 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 le fue directo. O sea, lo atacó, lo fue a buscar el partido. Entonces, tiro se encontró en un hábitat en donde nunca estuvo. Claro. Porque son muy pocos los equipos que lo atacaron así en la cancha de tiro y que le sacaron la pelota. Y creo que eso es virtud de 9. Bueno, pero también vos, Fabri, también tenés que tener gente que la sepa manejar. Yo quiero manejar la pelota, pero tenés que manejarla como la manejó 9. Sí, sí, no, no. ¿Qué ha habido? Al espacio decía, dos toques, el tercer gol estaba en el área. No, fue fantástico. A ver, acá Chirola me dice que, perdón que te corrijan. No, no, está bien, aparte uno va aprendiendo. Me dice, perdón que te corrijan, en el sistema anterior permitían cuatro integrantes del cuerpo técnico. Con el COMED, ahí ves los casilleros que se pueden rellenar. Director técnico, asistente, médico. Y después tenés, uno, dos, tres, cuatro, cinco que dicen cargo. No, el entrenador arquero, qué sé, quinesiólogo, los BAS. No, pero hay más de cinco. Sí, la verdad es que no los conté. Habitualmente hay más. Está bien. Para mí mucha gente. El tema es si hay dos, si se portan mal, están mal los dos. Y si hay cinco, mal. No, depende de la cantidad, depende de la conducta. Mucha gente que a lo mejor no tiene nada que hacer y que no le ayuda al espectáculo. A ver, en partidos calientes, la mayoría, vuelvo a repetir, se juegan diez partidos, si el partido sale tranqui, en nueve no pasa nada. Cuando hay un partido caliente, todo en un clásico o en la parte final. A ver, grita el de al lado, vos te contagiás, porque nos pasó a todos. A ver, todos los que vivimos en el fútbol, nos encanta el fútbol, el efecto contagio muchas veces no es una pavada. Y si no tenés uno frío, que ponga un poco de orden y decís, pará, tranquilo. Que en un momento fue eso que pasó. Después de ese encontrado, entré en los bancos, en un momento no sé quién del nueve, porque no se veía nosotros, que fue Acuña que se dio vuelta y dijo, basta. Ah, cierran la boca, basta. Sí, pero te cuento la adrenalina que había, que bueno, a ver, Acuña es un tipo que no lo he visto en muchas situaciones así, de enfrentarse con la experiencia, ¿no? ¿Alguien sabe por qué? No, pero seguramente... Reproche de algo, sí, de un reclamo, pero no... También era el momento de tiro de adverso, o sea, de verte superado, de las expulsiones, de saber que era todo cuesta arriba. Claro, yo creo que lo desbordó esa situación y bueno, por eso empezaron a... Y después pasó eso de lo de Meyer, después lo de Gómez... A ver, Fabricio, Messi es un tío que tiene el primer año, sabemos que Mina tiene muchos años de esto. Sí, pero yo... Y es el que tiene la cabeza fría porque es la cabeza del grupo. Yo no sé quién, cómo fue la situación, yo lo vi a los dos cara a cara. El que invade el sector es Mina. Lo va a buscar y le va diciendo algo que Acuña lo mire y después cuando se acerca ahí se clavan los dos. Claro, ahí le ponen el dedo y el toro lo desbloque. No está bien, no me gustó y no me quiero quedar con eso. No, no, no. Sigamos con la fecha. Mañana vamos a ver el gol completo, el primero. Hay un par de detalles para ver. Sí, además tácticos. Sí, por eso a eso me refiero. Salgamos del clásico, vamos a ver más compactos y después te quedás con poco básquet, ¿no? Vamos a ver un nuevo compacto de lo que dejó la segunda fecha de la Liga Regional. Sepan soltar, sepan soltar, suelten. Vamos a ver el centro deportivo. Cómo no. Mañana vamos a seguir hablando del clásico. La verdad que es lindo porque dejó mucho para analizar. Mirá lo que está cancha, mirá lo que piso. Bien, no, no me pise. Mirá lo que es el piso. Lindas camisetas, me gustan las dos. La primera llegada de Esportivo. Ahí buscaba José Núñez. Esta chance de Wasinger y la apertura del marcador, el 1 a 0. El Barbado. El Kila Walter Wasinger. Primer gol con esta camiseta. ¡Ah, bueno! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Ese festejo hace rato, no lo hace el tiburón Tílger. Habla de Tílger, es cierto. Tílger. El gordo Tílger. El gordo Tílger. Sí, claro. Eso viejo, ¿eh? No, ustedes son unos pibes. Otra vez Wasinger, mirá qué bien el Kila. Y casi el segundo. Mucha gente llevó por ti. Mucha gente en las canchas, muchachos. Gran cabezazo de Núñez. Uy, qué pelota sacó un arquero. Cordero, señor. Iba adentro. El ex arquero 9 de Julio Morteros. Acá vendrá... Asistente levantando la bandera. ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿Qué significa? Asistente levantando. Marchado, afuera, ropa. Si te llama, ¿qué pasa? Sí, porque hay un golpe. Mirá. Uh, tremendo golpe. Es más, llama la atención que el árbitro no lo haya visto porque está mirando para ese sector. Sí, es cierto. Y acá llegará la segunda amarilla de Gotero. Amarilla más amarilla significa roja. Los dos quedan con 10. El partido pasado no le expulsaron con central a... Eso, eso. A Esportivo, no. El partido pasado, no. Perdón, ¿eh? ¿Le parece que eso fue para amarilla? Lo que pasa es la ley de la compensación, dijeron algunos. Dijeron, no lo digo yo, ¿eh? Y llegará este largo pelotazo para Pucci Gómez, que define realmente muy bien, muy buen gol de Gómez para poner golazo. El 2 a 0. ¿Cuánto espacio? Claro, estaba jugado centro ya, ¿no? Ya era la parte final, los dos con 10. Y aquí llega la definición de Gómez para poner el 2 a 0. Recordemos que Esportivo había empatado en el primero y centro había ganado. Llegará este desborde, un par de rebotes y terminará convirtiendo Santiago en Santi Escola-Strici para poner el 1 a 2. Recordemos que en reserva fue victoria de Esportivo 1 a 0. Grandes bordes por derecha de Reynoso, un par de rebotes, el remate de Matías Nelien. Me picó, me dejó ahí. Vuelta a Jarraca, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, este es, ya le comento algo más. Krems, hablando de Gianfranco, tirándola muy lejos. Utrera, todavía sin este el caldo. Ahí está el chico Raka. Recordemos que este chico, tan solo 14 años, el remate era de Peralta. Se venía el final, termina rechazando en el fondo de Esportivo que, mirá, estaba Cordero. Fue a buscar, ay, creí que iba a ir a buscar. Siga, siga, dijo Lari. En la segunda fecha se van a buscar, así que imagínate cuando se juegan las últimas fechas. Ni quiero ver los cruces. Se cerraba la victoria de Esportivo, llega Atrada, allí divide, termina sacando Rodríguez. El árbitro que no lo terminaba, el centro iba una vez más. Este es Peralta y van Peralta. El centro y casi en la última sacó el chico Raka, terminó siendo victoria de Esportivo 2 a 1. Decíamos, recordemos que ganó en Reservo Esportivo 1 a 0. Y el clásico, recordemos que terminó siendo victoria de 9, 2 a 1, en la cancha de tiro, hablando de la Reservo Esportivo. Triunfazo de Esportivo, ¿no? Sí, claro. Triunfazo de visitante. En una cancha, difícil. Ya empezó pareja la Liga Regional. Saquemos 9, que tiene 6 puntos. El único con 6 puntos en dos partidos. Sí, solamente tiene 6 puntos. Tiene 7, más 7 la diferencia. Tiene más 7. También hay una cuestión acá, que ahora lo van a empezar a conocer más. Y a los chicos lo van a jugar de otra forma. También tiene a favor eso y tiene sus cohesiones. Cuando tenés a todos los de adelante en ese nivel, tenés que conocértelo de memoria. Claro. No, 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 sí, 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 pero... Cuando dicen que con 25 clasificás al torneo de campeonato, te faltan menos. Digo, no lo que vas ganando o con lo que vas ganando en el camino, ¿no? No, más el arranque es fundamental. Bueno, aparte hay un equipo con 6, uno solo con 4. Esportivo. Claro. Y después hay varios con 3. Centro, Tiro, Junior. Dos San Jorge, uno 9 Freire, sin punto Porteña. Vamos a ver otro de los compactos. El que dejó el triunfo de Junior ante Porteña Asociación fue triunfo el día domingo. El domingo. No fueron inferiores. ¿No tuvo en dudas? No, no. Por la ayuda de 87 milímetros. Sí, pero se vendieron inferiores. Claro. Que juega hoy inferiores. Sí. Bueno, ahí vemos que sigue siendo Santiago Olivero. El arquero es joven, Santiago Olivero. Fabricio Cialo de Raca en Esportivo. Esta es la única cancha que nos deja de las que vimos hoy. La de Monge llegará a tarjeta amarilla. Y eso que Junior dejó mucho en la cancha. Sí. Después se rompió una vez y nunca más la pudo recuperar. Pero no está bien. La realidad es Sergio Soria, el árbitro. Morterense. Morterense. Se va a dar un par de situaciones. Esta, que busca Toranzo, pide penal. Y después casi la apertura del marcador. Ah, y cuántas dudas esas de Montiel en la cara. Recordemos que Junior venía de caer. El dato particular, acá llega el interminable. Néstor Montiel. ¿Quién hace el gol? El hermano Tazo. Néstor Montiel, el remate, el arquero. Fíjate que debe dejarse ir acá, porque fíjate que fue una situación de penal. Fíjense cómo le costó un año a Junior acomodar al equipo. Fíjense que ahora al Gula le dieron la 3. Un poco más normal. Saludos, Néstor. El técnico es un número 10. Llegar a esta jugada. Una de las caras nuevas del Junior, que es el santiagueño. Para que tal el segundo a cero. El segundo a cero, el segundo a cero. Con el cuerpo lo hace tirar. Una maga en el área, muchacho, es... A ver, la cancha de Junior está fea. En el sector central. Ahora, los laterales, que se ven muy parejitos. Yo tuve la posibilidad de estar el otro fin de semana ahí. Se ven muy lindos a los costados. Evidentemente le está costando muchísimo recuperar la zona central. Quería decir que Ruiz fue el autor del segundo gol. Un par de datos particulares. Porque selecciona a Alfonso a los 7 minutos en Porteña. Entra Turri, la variante. El tema es que el que había ingresado también seleccionó. Quedó con los dos centrales fuera. Bueno, lo cierto es que aquí, Piturro fue el que ingresó por Alfonso. Llega Olivero, el rebote. Esto está anulado. Cuando convertía al jugador de Porteña. Esto ya es en el descuento con el partido 2 a 0. Debutó Pavón, el ex Racing de Avellaneda. Que es otro refuerzo de Junior. Que no pudo estar la fecha anterior. Y llegar a esta jugada que también esta va a ser invalidada por posición de adelanto. Esta parece clarita verse, ¿no? O se ve un poco mejor. Lo cierto es que ganó Junior 2 a 0 sobre Porteña, que es el único que no ha ganado todavía. Otro flojo arranque de Porteña, ¿no? Pero más cerrado que el año pasado. Perdió 2 a 0 con Junior. Si tenés vivo, vamos a repasar lo que es el miércoles, el empate 1 a 1. Habían comenzado la fecha el 9 de Freire. El 9 de Freire que quedó, perdón Juan Manuel, se adelantó porque tenía que jugar ayer el partido de vuelta. Quedó eliminado el 9 de Freire. Quiere decir que con Esportivo van a jugar el domingo directamente. Ver los demás equipos de Liga de San Francisco, en el caso del Arañado, que fue el rival de 9 de Freire, cuando juega. Y ahora se va a enfocar en esto, 9 de Freire. Porque por ahí jugar dos torneos es lo que hablábamos siempre. No terminás definiéndote por ninguno. ¿Dónde vas? Exactamente. Ahora vamos a ver el cuarto. Vamos, vamos. El 1 a 1 entre el 9 de julio olímpico de Freire y el santo bricmanense, que tenía muchas bajas por dengue. Exactamente. Por dengue tuvo un retorno de La Palma cuando llegara este límite. Qué lindo gol este. Qué bien que saltó solo. Exactamente. Hablando de Federico Ibáñez, el autor de la apertura del marcador. Lindo golpe de cabeza. Pierden la marca. Yo creo que lo habían cortinado. No atinaba nada a Correa y ponía el 1 a 0. Este partido tuvo varias chances. Ya vimos algo el viernes. Recuerden que en Maidana la apertura termina con el remate. Recordemos que no estuvo Nicola. Gran respuesta de Derribadero, ¿no? Nicola con dengue también. Este es Heredia, que se va a meter en el área con la marca de Toledo. Allí lucha Marcengo, el centro. Tremendo el arquero otra vez, ¿eh? Tras el remate de Mendoza, tremendo el arquero. Insisto, no estuvo Nicola y veremos por cuánto tiempo, ¿no? Porque aquellos que contrajeron dengue, algunos están costando volver. Complicado, ¿eh? Caso Poleto en esportivo, acá llegará el penal, que el experimentado volante central va a terminar ejecutando. Me refiero a Maidana. Miqueas volvió para este partido, ¿no? Sí, pero me decía Sebastián La Palma que a los 10 minutos se arrastraba, ¿no? Que se arrastraba. Recordemos que viene con un tubo dengue, ¿no? Sí, claro. Acá la amarilla más amarilla, roja para Ibáñez, que había sido... Pero cero penal, ¿no? Pero es penal. Sí, es cero penal. Pues lo agarró con las dos. El gol de Maidana para poner el 1 a 1, lo que era la apertura de esta segunda fecha de la Liga Regional. Recordando entonces que hasta aquí compartimos la victoria de Juniors sobre Porteña, la de Esportivo sobre Centro, bueno, y acá va a haber un par de chances increíbles. La de Tiro sobre 9, ya estamos viendo lo que... Ahí está, Miqueas, que preguntaba Juan Manuel. El centro, otra vez el cabellazo, el palo. Solo, salió otra vez. El palo, otra vez, casi calcado que el gol, ¿no? Sí. Ya estamos en el segundo tiempo. Alcanza a tocar la correa. Otra vez la pelota quieta. Esta es Clarita también. No alcanza a definir... ¿Sabe quién es el 2? Brian Ramírez. Que solo podía jugar la Liga Regional. Claro. No podía jugar el Provincial. Exactamente. Gran figura el arquero de San Jorge. Ribadero, extraordinario. Se lo llevó al final. Fue 1 a 1 el arranque de la segunda fecha, el miércoles, en Treine. Bien. La verdad que un lindo campeonato estamos viendo. Partidos interesantes. Estamos viendo goles, que es lo que más nos gusta. Sí, sí. Que cosa que los equipos, más allá de que a veces te puede salir bien, te puede salir mal, la mayoría de los equipos propone un juego un poco más ofensivo. La verdad es que eso también está bueno. Sí. Quería decirle, seleccionó Alfonso, entró Piturro, que decía el dato porteña, todo el primer tiempo. Ingresó Gutiérrez. Y el dato es que en Junior, a los 10 minutos de su tiempo, Patocho hizo los 5 cambios juntos. Los 5, en una sola hora, raro. Sí, es normal. De las postillas que podemos decir de algunos partidos. La próxima fecha juegan el 9 Junior, en la Villa, San Jorge recibe a tiro federal, esportivo ante el 9 Freire y porteña ante Centro Social y Deportivo Brito. Recordemos que en reserva el puntero es 9 morteros junto con San Jorge Brito, ganó 6 puntos, también en reserva, 9 jugó los 2, ganó los 2. Tiro centro, esportivo Junior 3. Hablando de los más o los que están arriba de la tabla en reserva, bueno, veremos, no va a haber que modificar la fecha, teniendo en cuenta lo que dijimos, 9 Freire. Exactamente. Emotivo Viernes, por la noche, en el Polideportivo Carlos Ceruti, 20-30 era la cita, allí en este lugar donde, bueno, Juan Pablo Casales hizo una locución repasando un poco la historia de ese Polideportivo, allá por el año 78, recordando cuando pasó el tornado, se llevó a la parte, dirigentes de aquella época, fueron los que trataron de volver a reactivar todo lo que tiene que ver con la obra, la construcción que llevaba en ese momento, y la verdad fue muy lindo también el reconocimiento que hubo para todos los que trabajaron. Acá vamos a ver 4 personas, o vimos 4 personas que fueron reconocidas, Ricardo Gandino, Leo Romano, que es utilero y carpintero junto a Cayo. Qué ovación para Leo, eh. Lo que pasa es que lo quieren muchísimo los chicos, de lo mismo que Julio, Pimpia y Mino, Roberto y Colo Ravalo, y en nombre de ellos era premiar a algunos que estuvieron hace mucho tiempo y están desde hace mucho tiempo, pero también hubo gente, dirigentes, empleados del club que trabajaron muchísimo. Un trabajo lo hizo, tremendo, y ahora. Como esta. Y la verdad que Gandino mintió, lo confesó en la locución, y después le pregunté a los dos. ¿Habrá quedado algún rencor? Compartimos la nota. ¿Vamos? ¿Vamos? Ya buscamos la nota, se nos traspapeló allí la compu. Ricardo Gandino, estuve charlando con Juan Pacasalis, bueno, un ratito con Miriam, Seruti, la hermana del palo. La verdad que también, bueno, muy contenta, muy emocionada. A mí también me dejó un dejo de emoción por momento. Por momento se ponía la piel de gallina. Yo charlé con mucho que ya pintan blanco en el techo, como yo, que a mí me tocó mucho porque yo estuve en la inauguración del 92. Yo no sé si estuve, pero me acuerdo cuando lo iba a ver. No, nosotros no habíamos nacido. Está bien, son chicanas baratas. A decir que estamos hablando de un hecho muy destacado, porque yo no lo vi a San Martín, pero sé que hizo San Martín. Pasa por ahí la cosa. Yo ya a esa altura que inauguraron el piso, tenía dos años transmitiendo la Morterense, 1990. Lo que quería reflexionar y hablar con ustedes, es que son hechos que marcan la historia. Por eso hay tanta gente emocionada el viernes. Porque no es un dato menor, porque este fue el primer piso de la provincia. ¿Saben lo que eso significa? De la provincia. Y con recursos propios, con manobras propias, sentido de pertenencia, si los hay. Después sí hubo un partido de básquet, o siquiera alemón o no. Pero esto no es un dato menor. Hay algunos que esperaban que levantaran el piso viejo porque habían dejado algo abajo. Sí, juguetes. Juguetes. Pero Gandino mintió. Y vamos a escucharlos, lo dice él. La gente nueve, bueno, ver gente de Mortero, ver también a la gente de Tiro, que me olvidé del discurso, parte también de lo que fue este mes y medio o dos que tuvimos, la gente de Tiro, la verdad, se portó excelente, prestando la cancha para que pueda entrenar Primera División. Así que aprovecho también el medio para agradecerle. Y la verdad que sí, muy feliz, muy emocionante, por un poco, como decía, por el lugar, por el nombre que lleva, por la historia que tiene y porque lo hicieron, trabajaron los dirigentes del club. Esto no estaba en el presupuesto del club, empezamos de a poco con una campaña de socios que nos acompañó un montón de gente. Y bueno, finalmente hoy esta noche lo estamos pudiendo vivir y tener el piso del polideportivo ya listo para que juegue Primera en un lindo partido también. Así que, bueno, muy, pero muy contento. Mucha alegría, mucha tristeza también. Pero bueno, para mí fue un orgullo. No esperaba todo esto. No vine preparado para esto. Pero bueno, me tocó y me siento orgulloso y que los dirigentes me tengan en cuenta y yo poder aportar un poquito, un granito de arena al club que llevo en la sangre. Recién decías, este piso, el primer entablonado, ya marcó una historia. Está abajo. ¿Cuántas cosas lindas te ha dejado este 9? Muchas, muchas cosas lindas. Y es como dije antes, me dio lástima desarmarlo. La verdad que un poco que le mentí al presidente. Le dije que no se podía. Lo íbamos a romper todo. Y no quería ver esto tirado en un campito, quemado. Y dije, lo dejamos oculto, pero dentro del lugar donde nació. ¿Qué pasó cuando clavaste el último clavo? Uf, muchas cosas. Un gran amigo mío, el Gillo Talavera, cuando empezamos me dijo, ¿qué se siente? Mirá para allá y ver todo lo que hay que hacer. No le contesté. Y cuando clavé el último clavo, le mandé el video y le dije, Gillo, ¿qué se siente? Mirá para atrás y ver que está terminado. Para estar viviendo ya los últimos momentos como presidente, es como un regalo para mí haber vivido esto. Así que lo he disfrutado mucho estos dos meses, más allá que teníamos unos buenos dolores de cabeza, como por ahí decía Caigo, que esto se hizo todo a pulmón. Pero fue un orgullo haber vivido el proceso de la renovación del parque. Ojalá siga siendo un lugar de muchas alegrías, de la parte social, de que lo aproveche también el instituto. Así que bueno, contento. ¿Algún rencor con Gandino que te mintió o no? No, no se mentiró esta noche, ahora le voy a decir, porque me llamó y me dijo otra cosa. Y es cierto eso. Me llamó y me dijo, che, mirá. Bueno, le digo Caio, si es que sabes vos acá, le digo. Vamos ponernos arriba, pero bueno, me enteré esta noche que él se puso y me parece muy bien, muy buena decisión la que tomó. A mi entender, cuando se miente, se miente. No se mientan poquito. Si mentiste, mentiste. No es piadosa nada. No, 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 no. Pero no mentirás ocasión, no es una mentira. Es más, le voy a decir sincero, porque charlé con jugadores previo a que se puedan probar la cancha. Antes, porque no la podían probar, porque se probó a partir del martes, miércoles, porque no se cava la pintura. Claro. Muchos tenían miedo, teniendo en cuenta esto del detalle de poner el piso sobre piso, de cómo iba a picar la pelota. Los jugadores. Y después me decían, no, la verdad funciona espectacular. Pica bárbaro, se corre bárbaro la cancha, que muchos tenían alguna duda. Obviamente, son personas que saben. O sea, es lo mismo, uno no puede ponerse a opinar de carpintería, porque no tengo ni idea. No se cortan las manos. Pero, en algún momento, sé que eso funcionó o no funcionó, y funcionó magnífico, y hasta algunos me dicen mucho mejor de lo esperado. 240 plateas había antes. Hay menos. Sí, porque se hayan más pasillos. 216. Las conté el viernes. No, perdón. ¿Por qué? Si no, ¿cómo sé que había 216? Porque las conté. No, pues se acabó la cuenta. Usted porque estaba de vago. Yo la traí, no, yo la traí, por ejemplo. Pero no hace falta contar una por una. Bueno. Son tantos bloques. Yo no conté los bloques. Yo lo traí que fue, tenía que esperar. Con todos los maquillosos. Esto lo hicieron a propósito. Que Juan Pablo le pregunté, le dije, pusieron 9. 9 y un pasillo. Claro. Por 4 de altura, no es tan difícil sacar las cuentas. Me gusta esa estadística que tiene usted. Me gusta. La de los clavos, lo de los martillazos. Porque también, para que aprendan. Esto habla que soy rápido para los números viajantes. Hola. Para que tengan en cuenta que esas plateas también tiene para la ciudad de Morteros un sentimiento especial. Porque son las plateas o las butacas viejas de la sociedad italiana. Sí. No es un dato. Cada detalle en una obra tiene algo de pertenencia en algún lugar de tu ciudad o de tu club. Hay algo que cambió del homenaje. Al no estar las banderas No, no. Hay algo que cambió. Parece que no cambió. Había una butaca de otro color en la semana. ¿Qué pasó? No lo sé. ¿Y qué color era? Negra. Tengo fotos y todo. La vi, toqué la tela. ¿Qué es esto? Y después no, no. Pasó. Algo cambió en el medio. Dentro de todo el archivo que está haciendo la gente de 9, no se olviden de agendar, los primeros dos puntos fueron de Santiago Caquero. Así es. Tiene que ver también. Por eso. Y se viene el museo en el lugar de todas las pertenencias que tenía la familia Ceruti y de El Palo se las donó 9 y van a armar un gran museo. Yo no soy autorizado a decirlo pero si hay gente socio de 9 que han entregado un material fotográfico extraordinario de aquel polideportivo que se construyó para sumarlo a él. Y así se marcan los archivos de la historia de los clubes. Bueno, que eso hizo perdón, ¿no? Eso hizo también vida de Juan Tealdi con la historia de tiro. Tenés que mirar el libro nada más. Con Miriam le pregunté en esa charla que tuvieron en Cuatro Palitos Ceruti si ella tenía miedo que la cancha de básquet se traslada del nuevo polideportivo y me dijo sí. Porque el polideportivo Ceruti es este. Sí, bueno, también el cajón era ahí sobre calle España y en un momento tuvo que moverse por una cuestión física. Ahí ya tenés el lugar físico. El fútbol no le daba mal lugar. ¿Qué va a pasar ahora con esto? El básquet de primera división va a jugar ahí. ¿Qué va a pasar con el vole de primera división? Va a jugar ahí. Qué buena la convocatoria de todos los jugadores de inferiores, ¿no? Sí. Qué buena esa idea de convocar a todos. Bueno, eso hizo que el marco del público sea extraordinario. Qué bien los jugadores de tiro quedándose acostados al campo de juego esperando el acto. Qué bien. Después hay un partido, después todos quieren ganar. Cuando se tira la perrita para arriba, en este caso el básquetbol, todos quieren ganar, ¿no? Hubo un partido, ¿quiere que hablemos el partido, le parece? No, no, no estoy mintiendo. Me dicen, ¿cómo no sabes qué pasó con los votos? No tengo ni idea. Yo creí que era un homenaje y después me encontré el viernes. ¿Pero quién le dice que están mintiendo? Pero tendría que estar de vacaciones, el pelado, Goto. No, estoy mintiendo. Lo de la silla negra... Están chicañando, me parece. No, no. Lo estaban probando, poner alguna funda, eso es lo que me dijeron a mí en directiva. A mí me llamó la atención que sea una. Sí, llamo la atención que sea una. Pero bueno, qué sé yo. Hubo un partido de vacaciones. ¿Será alguno que tenga una marca hecha y a la silla negra? No sé. O algún homenaje, no sé. ¿Este no averiguó? ¿Yo? No, cuando pregunté el miércoles que la toqué, pregunté y me dijeron es sorpresa para el acto. Y después no pasó nada. Te vendieron un... Y cuando el viernes llegué, digo, la noticia. ¿Esperaste la sorpresa? No, no, no. Hubo un partido, quiere que compartamos algunas imágenes y mientras termina repasamos la fecha. La fecha arrancó el viernes con dos partidos, nueve que viene de unos 15 días extraordinarios. Antutiro, claramente en formación, un nueve que viene siendo gran protagonista en el federal, con victorias consecutivas, con el retorno desfilió el retorno de Martín y este tiro con mucho juego. Está toda la intensidad de arranque el equipo de Pestugia. Va a terminar siendo 69 por 50 la victoria de 9 de julio. Estacar los 12 de Martín, de a poquito poniéndose bien después del contagio de Dengue. 10 de Cañete, 8 de Cagliere, 8 de Conti, 11 de Martín a 11 de Aguirre. Decíamos, Conti estuvo vestido de civil como director de deporte y después se cambió y fue a jugar el partido. Es magnífico eso. Estas cosas pasan acá. Y lo bueno es la cantidad de gente que hubo. Fíjate que no está en la baranda. ¿Te parece una cancha más grande? Sí. Fíjate, la bandera te quitaba las publicidades, en realidad. Esto no valía, el lanzamiento de Martina de 3 puntos. Mientras vamos viendo estas imágenes, decimos que la próxima fecha arranca el miércoles y se adelanta, atentos. Esportivo 9, 19.30 y 21.30 en Suardi. Lo voy a hacer vulgar. ¿Qué despelote hacen con las camisetas de 9? Que los nombres de uno juegan con uno, el otro juega con otro. En el federal no, pero en la local cambian todos los nombres. El ecuatoriano decía Riquelme. Sí, el otro día decía Cañete. Este es Santi Cagliero, insisto, 9 terminó ganando con cierta... Yo creo que la diferencia importante ya estuvo en el primer tiempo, donde se llevó una renta importante que fue administrada hasta el final, más allá de algún arresto de tiro federal que venía de ganar en su primera presentación. Martina, después en el sector de la pintura decíamos, estuvo Guzmán, la gacela, esperamos por el primer doble, seguramente, ¿no? Decí que por esta fecha el viernes ganó Unión de San Guillermo, 92 a 65, que anoche fue victoria deportiva Suardi, de visitante estandar sólido del equipo también rojiblanco, ganó 94 por 75 y por teña el equipo Luca Bortolón volvió a ganar, fue 80 por 73 Libertad de Villa Trinidad. Ahí está, primera conversión de 3 puntos. ¿Nunca tuvo un partido de tiro? No, no, rápidamente se ha comentado que lo charlábamos como en la cancha, ¿no? Ya en la mitad, el primer cuarto... Sí, en el primer tiempo 20 puntos, ¿sí? Exactamente. Recuerda, Esportivo, Noe y Porteña son punteros con 4 puntos en 2 fechas, 2 jugados, 2 ganados, acá la falta contra Martina. Unión y Tiro tienen 3, San Jorge, Centro, Libertad, tienen 2, miércoles 9 con Esportivo, 19 a 30, 21 a 30, seguramente en viernes Libertad con San Jorge, Tiro, en el Bide, Juan Tealvi recibe Unión de San Guillermo y Centro, Porteña. 9 tuvo su fiesta en la inauguración y después también el plus fue la gran victoria que terminó siendo 69 por 50 de Tiro Federal y Deportivo Morteros. Bien, allí está entonces lo que dejó este gran inicio de la morterense para 9, le ganó a Centro, de Visitante, en suplementario y le ganó en clase. También un arranque magnífico de 9 de morteros. Sí, no vi mucho del resto de la fecha, tan solo me manejé por números, vi algún que otro partido, pero bueno, Porteña volvió a ganar en condición de local, y Unión que se recuperó de una manera contundente, 92 por 65, 26 para Samaniego y 22 para Calorio, lo más saliente en el goleo de Unión. Allí está, ve que no les meto, así estaba, miércoles. una negra entre las blancas. A lo mejor están midiendo algo, a lo mejor después la tapizan, no, la verdad que no, no sé, a lo mejor no tiene nada, a mí me dicen que no tiene nada que ver, pero bueno, es más, me dicen, no te escribo más porque vos lo vas a leer al aire, y bueno, la del Chapo y Sandrone, y bueno, la foto, la foto la sacó Sandrone, la foto del Chapo. Yo no me animaría, no me animé a decirlo. Aflojá a Gordo con los partidos, tranquilízate, bueno, este fue más tranquilo, pero cómo se pone mal, camina, parece esos locos que van, los locos manicomios que van y vienen, van y vienen, pará un poco, te vas a morir. Escríbanle al presidente del club, que usted tiene contacto con el presidente del club, ¿sá que se la haga? Está vendiendo semillas, está esperando que yo viva en Bósito 3. ¿Quién escuchemos testimonio mientras? ¿Quién fue el 13 de tiro? ¿Él? 13 de tiro. El mejor de todos del clásico, el 13 de tiro. Ya te digo, pero un segundito, el 13 de tiro. Saluda a la gallera Guzmán que recibió una amenaza en el inicio, porque es culpa tuya. Ahí está, siempre. ¿Qué dijiste el otro día en la nota cuando dijo Guzmán que en junio se retiraba? Que no le creía. Bueno, me agarró a mí. Bueno, pero si tiene mi número que cualquier cosa me escriba y paso por la casa. Me agarró con la señora y me dice, ojo lo que dicen ustedes, si yo digo algo lo voy a cumplir. No creo, no le creo, yo tampoco le creo. Pero bueno. No, digo porque los antecedentes me marcan que no debo creerle. si se retiró tres veces. Nosotros le hicimos cuando el año pasado en el anterior le hicimos un homenaje en la tienda del deporte. Hace un año y medio. El 13 de tiro me dijo. Sí, ¿quién es? No sé. El 13 de tiro Zavala. Ah, por claro, me escribió porque es el sobrino. Juan Eduardo, 4 puntos, 2 de 4, 50%, 0 de 1 en lanzamiento de 3 puntos, 0 de 1 en lanzamientos libres. Muy bien. Bueno, saludos a todos que siguen con eso en la silla. La verdad que no tengo ni idea, no me pregunten. Pero es un buen tema. Mañana seguramente van a traer ustedes. Sí, yo no sabía. No sabía. Qué raro que usted, Juan Manuel, lo sepa. Pero cuando a vos te dicen que es un homenaje, que es una sorpresa, o me mintieron, o no seguí indagando porque yo ya sé que soy bocón. Después lo cuento. Entonces me quedé. Pero no estaba usted. El tema es que no estaba el viernes. Aparte yo la vi. O sea, yo el martes o miércoles fui y me llamó la atención y toqué el material y digo, y es más, te voy a ser sincero, curiosidad, toqué la tele y digo, a lo mejor hay algo abajo que están tapando en la butaca. La butaca decía algún nombre, algo. Miré y no. Y después a la noche el chapo me mandó la foto. El misterio de la butaca negra. Sí. A lo mejor nada. A lo mejor está midiendo la tela para hacer un, qué sé yo, las cubren a todas. Sí. El mismo color. Puede ser. Ahora cubrí la de negro, qué amargado. Vamos, encima ganan siempre, se ponen amargados, muchachos. Vamos a ver al técnico del 9 de julio de Morteros que habló de juego del partido. Muy contento, algo soñado. Para uno que nació acá, la verdad que fue un día espectacular. Y bueno, lo pudimos redondear porque después había que entrar a jugar y había que hacerlo de la manera que lo hizo el equipo. Y bueno, contento con la victoria y sobre todo con el rendimiento del equipo. Y volver a jugar en nuestra cancha era algo que ya esperábamos. Tuvimos el debut en el federal, en la cancha de tiro, lo pudimos hacer bien. Veníamos de ganar el miércoles que fue un partidazo en la varilla por el federal. Y bueno, hoy había que redondear la semana de esta manera con el acto protocolar y bueno, todo lo que significó eso. Toda la gente que laburó para que hoy el piso esté presentado de esta manera. Y bueno, después los muchachos hicieron lo suyo en la cancha. La verdad que muy, muy feliz, muy contento. Pero esto sigue y hay que seguir. Ya el miércoles tenemos compromiso por la local. Vienen dos partidos chivísimos de local por el federal, así que hay que seguir entrenando y seguir mejorando para estar a la altura como lo estamos haciendo hasta el momento. La idea en el torneo local es rotar un poco el equipo, que los más jóvenes tengan protagonismo, más protagonismo todavía. Bueno, más lejos que él no está pudiendo jugar el federal. Bruno en este caso lo está haciendo porque Javi no pudo jugar, pero la idea es entrar como entramos hoy. Y bueno, es rotar un poco más a los que habitualmente juegan mucho más tiempo en el federal. Y bueno, la verdad que los chicos lo están haciendo bárbaro. Y bueno, contento, feliz, y hay que seguir laburando. Tratar de meterse entre los tres primeros. Ese es un poco el objetivo que pusimos a principio de temporada. Hoy estamos bien, pero recién arranca. Recién van cuatro fechas y tenemos que seguir porque todavía quedan un par de partidos más importantes. Así que estoy muy contento con el equipo en el día a día, sobre todo. Y bueno, eso después se puede trasladar a los juegos. Así que, muy feliz. Otra cosa que me sorprende llevada cuatro fechas más dos, seis partidos es que César todavía no quedó difónico. Bueno, motivos no tuvo, me parece. Sí, bueno, en las varillas fue duro el partido, pero... Claro, ganó por tres. En Villa María ganó ampliamente. En Villa María perdió el chaco ahí, contra la libertad también fue holgado. Bueno, con Centro fue duro también. Durísimo. Bueno, ¿se estará cuidando? No, no. ¿Qué te tiene esa chinche de quedar como el sapo con esa vocecita? Sí, se pone difónico cuando gana y imagínate cuando... Y sí, el básquet... El gran problema es los técnicos de básquet. Los que lo viven exclusivamente, el gran problema es la difonía. Sí, aparte, el ruido ambiente que hay te hace gritar un poco más de lo habitual. Pero bueno, lindo fin de semana hemos vivido, clásicos. Mañana vamos a estar desarrollando mucho más en la lupa. Mañana tendremos la presencia del señor Cristian Molardo. Usted me dirá, no se corrió nada. Pero Molardo siempre tiene información. Viene Gastón Daniele también aquí al piso para charlar un ratito también de esta temporada que viene. ¿Corrió Gastón? Sí, era una prueba a la funda. ¿Para qué? Bueno, ya me dicen que era una prueba. Voy a averiguar, lo que pasa es que estamos juntos en vivo y para no poder estamos por teléfono. Pero bueno, para sacarlo la duda llama la atención, ¿no? ¿Llaman la atención? Bueno, me mintieron, entré como caballo. ¿O será el palco del señor Sandrone como dice usted? No, no, lo dice otro dirigente. ¿Qué dijo eso? ¿Sandrone se sienta por ahí cerca? ¿Se sienta por ahí cerca? Va, se sienta, camina como caballo de malacate. Nos vamos. Chao, mañana nos reencontramos, vemos un poquito más del clásico, vemos más de la Liga Regional. Mañana vengan, otra vez, Canal 50. Gracias, chao.